Cometiste muchos errores que a todas tus compañeras que te vieron cometerlos porque yo las vi, sobre todo las que tenías atrás cuando te ponías toda esta pimienta acá todos saben que eso no nos gusta y que no se hace pero nadie te avisa nada yo no pretendo tampoco, eh no pretendo que me dejen ganar no, pero podés avisar, buena onda decir che, no le ponga pimienta en el plato no le gusta a nadie, ya no sé a mí me gusta, y lo voy a defender para mí la pimienta en el plato siempre es huma afuera de acá lo vas a ver lo defiendo con un tucumanazo un latigazo de cibulé latigazo de cibulé me van a criticar el color vos tenés un tema con el color ¿sabés que cuando estaba cocinando sabía que Tegui me iba a decir no puedo creer que otra vez este marrón bueno, me gusta el marrón la calabaza cruda con una sopa marrón la salsa cortada marrón el caldo japonés marrón a mí me parece que está bien marrón, verde, caldo para mí está súper bien ¿pero lo probaste? está bien de sabor está bien ¡ay, gracias! vamos por más muchas gracias es un sopo comible ¿no? pero se vuelven de algo como oriental uno se espera un caldo más clarito ¿ok? de esto que está acá ¿pero te esforzaste bien? ¿terminaste antes que todo? tenía 40 minutos o sea, necesitaba sacar un plato en 40 minutos es una buena resolución gracias y a 4 o 5 galas de empezar yo creo que deberían reconocerlo tiene algo de asiático ¡vamos! ¡vamos! me imagino como el Viet Cong en la guerra una hambruna terrible y tienen unas hierbas y un poco de aceite de sésamo que les quedó y hierven un zapato y se toman ese caldo ¿un zapato? que les queda así de marrón esto no tiene ni sal la hambrestina no, si tiene sal tiene un montón hoy Germán está endiablado ¿te gustó o no te gustó? no, creo que podés hacer más ¿en serio? ¿no rescatás nada? no ok Ernest ¿y vos si estabas el domingo vos? obvio por eso necesité tu mejor plato se está guardando se está guardando ahora entiende la estrategia ¿vieron crecer esto? Omar y el Cerro que tiene un platazo yo les voy a contar algo no tengo estrategia es lo que hay es lo que hay es lo que hay Ernest sos encantadora gracias a tu lugar vamos bien